Canta una canción de amor en medio de la guerra y miles de gargantas se unirán Canta con el corazón a los seres de la tierra tal vez cantando dejen de pelear Canta con la convicción que lo estás haciendo bien despierto y en calma sentado en el alma la mente tranquila y dispuesta a cantar Canta una canción de amor a los niños de la tierra y crecerán cantando en libertad Canta con la convicción que lo estás haciendo bien despierto y en calma Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Canta con el corazón a los seres de la tierra tal vez cantando dejen de pelear Canta una canción de amor Canta una canción de amor a los niños de la tierra y crecerán cantando en libertad Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Canta una canción de amor a los niños de la tierra y crecerán cantando en libertad Canta con la convicción que lo estás haciendo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!